Nos reunimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Está cerca el reino de Dios. Conviértase y crean en el Evangelio. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús llamó a sus doce discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y toda dolencia. Estos son los nombres de los doce apóstoles. A las ovejas descarriadas de Israel. Vayan y proclamen que ha llegado el reino de los cielos. Palabra del Señor. Se nos presenta, queridos hermanos, hoy en el libro del Génesis, un momento crucial para este grupo de hermanos, el pueblo de Israel. La historia de José es verdaderamente impactante porque es también una prefiguración de lo que vive nuestro Maestro, el Señor. Que también es vendido y que en medio de la tribulación y de la muerte viene a salvarnos. José entonces está allí al mando del pueblo de Egipto y sus hermanos van a pedir alimento. El hambre es signo de muerte en todas las culturas. Cuando no hay alimento, predomina la muerte. Y allí entonces José abre los graneros y llegan sus hermanos a pedir aquello que necesitaban para subsistir. Una cantidad de sentimientos encontrados experimenta José. Pero en medio de esos sentimientos, prima uno que sobresale y es la compasión. En medio de lo que ha sufrido, él se da cuenta que es instrumento de salvación. No solamente para el pueblo judío y para los demás pueblos, sino que también es instrumento de salvación para sus hermanos. Cristo es el instrumento por excelencia de salvación que nos envía nuestro Padre Celestial. Ya no nos alimenta con los graneros como en el pueblo de Israel y el pueblo judío. Nos alimenta con su cuerpo y con su sangre. Ese alimento que es prenda de eterna salvación para nosotros. Que prime en nosotros la caridad y la fraternidad. Hoy Jesús comparte con sus discípulos su misión. En tres momentos. Primero para anunciar el reino. Segundo para combatir el mal. Y tercero para sanar las heridas que hay en el corazón del hombre. Aquellos espíritus inmundos. Jesús confía en sus discípulos. Hoy nosotros somos sus discípulos. Jesús confía en nosotros para que llevemos ese mensaje de salvación a nuestros hermanos. Tenemos que recordar que el amor de Cristo nos perfecciona. Ese amor sobrenatural para que nosotros obremos también de una forma más sobrenatural. Por eso la invitación es hoy a descubrir aquellos espíritus malos de nuestra época. El egoísmo, la vanidad, el orgullo, la prepotencia, la marginación. Tantos espíritus que nos impiden vivir plenamente en comunión con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Cuál es nuestra misión? Si hemos recibido el amor de Dios, su misericordia y su compasión, entonces nosotros nos convertimos no solamente en discípulos, sino en misioneros, mensajeros del amor de Dios. Por eso nuestro testimonio hoy es fundamental. Un testimonio desde nuestro actuar, hablar y pensar. En la Jornada Mundial de la Juventud en Manila, en 1995, San Juan Pablo II decía que Jesús está siempre con nosotros. Que seamos los mensajeros del amor y de la paz que el mundo trae a nuestro mundo. Mensajeros del amor y de la paz. Dios elige a sus discípulos, y no precisamente por sus cualidades, sino por la capacidad de amar que está en germen. Luego ellos vivirán a plenitud de la misión, derramando sus vidas, siendo testimonio, siendo mártires, derramando su sangre por el Señor. Pidámosle al Señor en este día que nos dé la capacidad de anunciarlo con nuestras vidas, de combatir el mal que hay en nuestros corazones y de ayudar a combatir el mal que hay en los corazones de nuestros hermanos. Que seamos también aquellos sanadores. Nosotros heridos por el pecado, nos convertimos también en sanadores de nuestros hermanos, porque todos necesitamos la gracia y el perdón de Dios. Queremos combatir el mal, el mal que nos aqueja, aquellos espíritus que nos alejan de ese amor de Dios. A nuestra Madre, a la Santísima Virgen María, encomendemos hoy nuestra jornada, para que ella nos dé la capacidad de amar a Dios sobre todas las cosas, y a nuestros hermanos como a nosotros mismos. Amén. 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 Oh, sana las alturas. Santo, santo es el Señor. Santo, santo es el Señor. Cordero de Dios, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado, danos paz, danos paz, danos paz para el mundo. Danos paz, danos paz, danos paz para el mundo. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Señor, te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Amén. Es María la Blanca Paloma. Es María la Blanca Paloma. Que ha venido América, que ha venido América, que ha venido América, que ha venido América a traernos la paz. Que ha venido a América, que ha venido a América, que ha venido a América a traernos la paz